Nace otro género musical. Eso que llamamos hoy en día el rock es otra cosa. El verdadero rock es el rock and roll de los años 1950. De Bill Harry y de su comer, de Elvis Presley, y toda esa música cantina, ¿verdad?, que después derivó en el príncipe, ¿recuerdas? Bien, vamos a recordar el tema que hiciera famoso fiscal en su cometa y también con el que se consagrara el pie de Elvis Presley. Rock alrededor del reloj. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!